Buenos días, bienvenidos, miren, aquí andamos con el rey, aquí andamos con el rey de nuevo, y la nomás, ole, 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 ay Jesús, ay Jesús, a ver, a ver, a ver, a ver, 情onal. Córdoba, móndale un saludo a tu padrino, mándale un saludo a tu padrino Irwin y a tu madrina, Oli Mandar un saludo A Odulia Valencia Que ella Vive en Uruapan, Michoacán Ahí está el saludote Aquí de parte de Oli Ahí está el saludo Para la doña Odulia Valencia Hasta Michoacán Para el saludo Bueno mi gente Ahorita me estoy yendo para Cuxamala Y para allá Voy a traer la pintura Porque quiero acabar Ya Ya quiero acabar De pintar Y ahorita me estoy yendo para allá Para Cuxamala Así es más que ya se me es un poquito tarde Porque Ya estaba subiendo el video Y arreglando Y Las horas Se pasan de volada Bueno ahorita quiero Quiero ver Les voy a enseñar Lo que les voy a hacer a las paredes Miren Le voy a meter Una raya blanca A la mitad Aquí ya más o menos Aquí va a ir así Ahí está No está muy derecha Nomás hacia abajo Aquí también Todo Todo una raya Hasta allá Todo ahí le voy a echar una raya Y la voy a pasar hasta allá Y ahí también la voy a pasar hasta allá Una raya blanca Todo Y ahorita voy a traer la pintura Para las puertas Y aquí Pues voy a pasar ahorita a ver al primo A ver cuándo va a venir Porque yo quiero ya Que esté todo acabado Para que Miren cómo quedó Así es Y si esa raya también la vamos a echar Esa rayita blanca Nomás aquí esta parte de para acá Allá para atrás No, ya no Nomás aquí Enfrente Donde pasamos más Así es mi gente Voy para Cuxamala Y allá les voy a A grabar unos pedacitos Para mi gente de Cuxamala Vamos para allá Bueno mi gente Miren qué bonita Está la carretera Para acá ahorita De Toluca Está mirando Me cuentas que andamos En terracería Fierísima que está para acá La verdad Bueno yo me tengo que salir Está muy fea Mucho muy fea La verdad Pero bueno Por ahí se Ahí andan rumores Que Según la van a arreglar Bien Y ya por ahí Andan unas máquinas Arreglando Este Ahora sí que no se sabe Si la van a ampliar Oh Aquí donde mismo Hombre Está muy feo Bueno mi gente Miren Ahí andan arreglando Ya comenzaron Ya comenzaron Arreglar la carretera Qué bueno Gracias a Dios Gracias a Dios Que ya las Andan arreglando Porque sí La verdad Está muy fea Muy fea Bueno Vamos a pasar Así Mero Vamos Todo Miren Le quitaron Todo lo que tiene Todo le quitaron Le van a echar nuevo Nuevo le van a echar Ojalá le quede muy bien Así es Ahorita Andan aquí arreglando Aquí unos esposados Toda la capa le quitaron Miren Toda la capa le quitaron Toda la capa le quitaron Bueno La verdad Me dio gusto Este De que Ya la estén arreglando La verdad La carretera Aquí está La base Donde ellos van a Pues No sé A dormir Pues allí Allí está Un cuartel De gobierno Miren Miren Todo lo que le van quitando Bueno Comenzaron Allí Y a para capa Ya no Bueno Bueno mi gente Ya vengo hasta acá Hasta acá Lejos Lejos De mi ranchito Como una media hora Ya ando por acá Lejos Ya vengo llegando A Cuxamala Ya andamos por acá En Cuxamala Ya andamos por acá Ya andamos por acá Ya andamos por acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Héjate con la botanita! Bueno mira... Bueno mira, me pide una cocita con hielito mira ... Ahí está! Miren, me pone un cevichito en mojar... para reponer el piquete de la lacras... Sí, 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 para estar potente, para que no nos haga un salacrán, ahí está, a menudo me lo voy a preparar con su salsita, me falta la búfala. Pues ahí está mis amigos, miren, y ya disfrutar de este rico, delicioso cevichito de mojarra. Ahí está. Bueno mi gente, miren, ya llegaron las mojarritas fritas al mojo de ajo, ahora me las pedí al mojo de ajo, miren. Ahí está, son los ajitos, muy sabrosos que están también. Ahí está. Bueno, provechito, provechito, donde quiera que se encuentren. Bueno, un saludo hasta Monterrey, Nuevo León, miren lo que me voy a comer. Dije que unas cazadillas de camarón, pero siempre no me animé por las mojarras. Y unas mojarritas al mojo de ajo, miren. Ahí está. Bueno mi gente, déjenme decirles que qué sabrosas están. Bien crujientes que están, bien doraditas. Y también el ajo está bien sabroso. Hay que comer ajo para los huesos, para no tener riumas. Y a mí así me gusta el ajo, así me lo como. Está bien sabroso, no sabe a nada. Le quita lo fuerte. Muy bueno para las riumas. Así mero, el ajo. Bueno mi gente, todo estuvo rico, todo, todo estuvo rico. El cevichito y las mojarras bien sabrosas. Todo, todo. Tienen muy buen sazón aquí, la verdad. Muy buen sazón. Bueno, ahí estamos, hay que pagar. Porque nos vamos para la Nespa. Bueno mi gente, pues ya está. Ya almorzamos y ya nos vamos. Para la Nespa. Ahí estamos, miren. Millonazo. Nespa. Michel Frédéric está trabajando. Vamos a tener enhorabundo. Tal vez más. Antes instalamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está muy fea! ¡Sí, es que es muy fea la verdad! ¡No es muy grande! ¡Miren aquí! ¡No, hombre! ¡Ahí vienen, ahí vienen y ya trabajando! ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, mi gente ya ando aquí en la casa En la nexpa, ya llegué Miren, quiero hacerle así ¡Tené una raya blanca! a todo y como les dije, en delante para allá y para acá, nomás aquí ahí está y pues aquí está la pintura y aquí está la lija para lijar algo las puertas aquí está la pintura blanca voy a pintar esa raya a ver cómo me sale ahí está a ver cómo me sale y luego voy a pintar estos estos este va a quedar pendientito este bueno a ver cómo se mira es la primer pasada me falta la segunda ahí voy ahí voy ya con la quitada del té se va a ver mejor pero ahí vamos ya me alcancé de la mano no tengo todavía fuerza pues la tengo dormida el piquete de la lacrán bueno pero ahí vamos a ver de aquí pues la raya está más o menos está más o menos ahí fue a puro ojo fue a puro ojo ahí para que no me estén diciendo nada ahí está más o menos no está el 100 pero ahí está 3, 2 bueno pues ya que voy a darle la primera pasada ahorita que seque un poquito para darle la otra y si no me gusta cómo queda le voy a dar otra bueno pues ya le di la segunda a ver cómo se mira espero que se mire bien vamos ahorita que se seque un poquito para quitarle el tape a ver cómo se ve ay 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 aquí está mojado por eso se mira así a ver a ver a ver a ver cómo quedó cómo quedó esto me quedó delgadita a ver esta quería un poquito más ancha ¿no? ahí está ahorita le voy a quitar el tape de arriba a ver cómo se mira no, pero sí sí se mira bien sí se va a ver bien esa rayita bueno no se vayan a burlar de la culebra que hice aquí bueno aquí voy a mi compra Charmén aquí para acá fue mi compra Charmén ahí le quedó parece culebra llena otro pedacito ahí y ya para acá fui yo vamos a ver vamos a ver cómo queda a ver cómo se mira cómo se mira vamos a quitar el tape bueno mi gente le tuve que echar hasta aquí porque no me gustó me quedó de aquí para allá no me gustó le voy a echar hasta aquí 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 también igual bueno pues ahí no quedó al 100 al 100 pero ahí está así es es que como aquí está más cerquita lo hice mejor que en las tiras grandes y también el lapader también está chueca aquí pero a pesar de que primera vez me están saliendo los detallitos miren sí ya tengo mucho tiempo y esto lo hizo mi compa sí sí pero se ve mira se mira bien se mira bien allá se ve más bien un poquito más anchita pero se mira bien bueno mi gente pues ahí va miren ya pinté el muro ese y te vamos a pintar ese otro ahí le va le va dando ya la vista esa raya de ahí la voy a sacar hasta allá para que se mire bien y ya está también la voy a sacar hasta allá para que se mire bien va a ir a poco a poco bueno a ver cómo se va viendo ahí se le falta la raya rosita no está regando el predil que no está listo para que esté de una vez ya todo bien te vamos a sacar la raya para allá para que se mire bien para allá también bueno mi gente no me gustó porque está muy delgadita le bajé otra pulgadita más otra pulgadita más le voy a y ahí le bajé también otro cachito más para enderezar un poco más la línea a ver cómo se mira ya más bueno mi gente ya le di bueno ustedes vieron ya le di la pasadita para enderezar un poquito más ahí está qué bolita no mira más el chocho sí aquí ponte en el ojo y ahí vas a ver los chochos eso no miras nada no como que no a ver a ver esto tiene esto ¿qué es? ¿cuál pa? esto eso es un nivel pues es un nivel es un nivel ¿para qué? es un nivel ¿para qué? yo no sé ¿por qué esto? para los vaches preguntones ahí estoy ya vamos a a ver cómo queda un poquito más ancha ahí quedó un besito ¿un qué, chancho? un beso un beso un beso mira, te lo que compras algo algo que algo de aquí lo que ahí está ahí está bueno ya quedó un poco más derecha ya quedó un poco más derechona vamos a quitar este este de aquí ahí está miren mamás cuánto peón me llegó ahorita boludo una medicina una medicina ¿cuánto vamos a churrar? ¿qué pa? ¿cuánto tengo por pintar la bueno mi gente ya está miren ahí está le metí esa raya allí y aquí la enderece más la hice un poquito más anchita y van a ver la diferencia como estaba luego ahorita miren ahorita la enderece está más más derecha ahí ahí está miren estaba más derecha quedó más mejor ahí también a puro ojo puro ojo para que miren que no ando tan cerrado aquí aquí está don Armando ¿cómo la mira? está bien blanco de color sí ahorita ahí este lo vamos a pintar de rosita mañana mañana sí sí falta esa raya de allí pero ya se me acabó el tape no me alcanzó el tape ajá sí sí pintado el tubo ese pintado ahí me falta hacerle las rayas rositas ahí como allá bueno mi gente aquí me faltaba esta ya le di su primera pasadita falta la segunda que seque se va a mirar bonita ya sin tape vamos a quitar el tape para que se vaya mirando de una vez ya zit y 2 2 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ahí más trabajo, primo! Esas paredes, primo Esas dos paredes Sí, se le va a poner tela ¡Claro que sí, primo! ¡Ahí ya se enrede! ¡Azo! Pues ahí quedó, miren Ahí quedó ¿Cómo la ven? Pues ahí va mi gente Ahí va poco a poco Ahí va poco a poco Agarrando color Miren Ahí va Bueno mi gente Ahora vamos a pintar Estos muros Son cinco Bueno Bueno, pues que cansada me metí Buena, cansadita Aquí también De todo Todo lo blanco Toda la raya Y allá los cinco Allá por aquel lado también Miren 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 Ahí quedaron las rayas Muy bien derechas ¿Por qué? Pero ahí quedaron A ver Vamos a mirar Así Ahí va Ahí va agarrando color Ya Mira Este aquí me quedó bien Porque me ayudó A mi hermana Yolanda A echarme el nivel Ella me iba diciendo Y yo le iba Tirando el tape Pues ahí va Y aquí mañana el primo Va a venir Va a venir Va a venir a arrepiar eso Para de una vez Que quede bien Bien cansado Una joda que me metí Mira Erwin Que fácil se la goza mi compa En la maca Bien relax Ahí Bueno mi gente Pues vamos a comer la comida Con un caldito Una pata, una mollega Una pechuga Puchuga dijera el bol Puchuga, partí este Partí las caderas Bueno y pasé el cuailote Miren y me compré dos sandillas Compré dos sandillitas Salen buenas Bueno mi gente, con eso ha sido todo por hoy Fui esta guxamala Y anduve trabajando aquí en la casa A pintar Y ahí estamos, y bendiciones para todos Hasta mañana Bueno vamos a ver Esta señora no para Aquí está el pan Miren Vino mi comadre Rubia a hacer pan Y aquí está, miren Bien Rico que se mire Yo no lo he probado pero mañana lo vamos a probar Primeramente Dios Con chocolatito Ahí estamos mi gente Hasta mañana